Entonces, ¿usted la conoció mucho? Sí, mucho. Él se le regaló un día de año nuevo, la sobremesa de la cena. Nunca olvidaré el momento en que la besó después de haberse lo puesto en aquel pecho provocativo que enloquecía a los hombres. ¿Cómo la odié en aquel instante? La odié siempre. Todavía hoy la sigo odiando. ¿Quién era esa mujer? Se llamaba Lisandra. Era una mujer muy bella. Demasiado, tal vez. Ella hizo que su esposo la amara de un modo absurdo, insensato, temente. Sin embargo, un día lo abandonó. No se llevó las prendas en la huida. El marido engañado, ultrajado, la perdonó cuando ella volvió unos años después. que ya terminó suicidándose. Desde aquel instante, él solo vivió para adorar su memoria y la hija que Lisandra le dejó. No se llevó la esposa. No se llevó la esposa. No se llevó la esposa. Una criatura que era el vivo retrato de su madre. Rosario. 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 ¿En el reverso de la tapa? L y E. Lisandra y Esteban. Entonces, ese medallón llegó a manos de Antonio a través de mi propia esposa. ¿Es eso lo que debo suponer? Las suposiciones debe hacerlas usted por su cuenta. Sí. Claro. No hay que dudarlo. Pero usted me dijo que se trataba de una mujer que había dado sus joyas para la fuga. En el calabozo yo solamente encontré el medallón. No... Busqué las joyas en el alcoba de Rosario, que no aparece ningún estuche. Seguramente... ...los llegó a Puerto Príncipe. Es lo más lógico. ¿Usted le vio alguna apuesta en Puerto Príncipe? No sé, no... No sé, no recuerdo Creo que no Además, Charito no es mujer, estaré exhibiendo sus joyas Las joyas no están ni en Puerto Príncipe, ni en la alcoba de Rosario Clotilde me dijo que las dos hicieron el equipaje Y que no guardaron ningún estuche, ni en el baúl, ni en la bolsa La vida nos tiene esas sorpresas desagradables, reinato No debe de justificar lo que no tiene justificación Rosario entregó esas prendas Para que un conspirador pudiera huir del calaboz Mi sobrina no sólo heredó la belleza de Alessandro Sino también su livianidad Esto es algo espantoso Todavía no puedo creerlo ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensa usted hacer? Haré venir a Charito Exigiré ver las joyas Yo mismo revisaré su equipaje No olvide el collar de perlas que usted le regaló Sería muy denigrante Que también sufriera la suerte de ayudar a los enemigos No puedo más Créame Tiene que poder Por su cargo Por su posición Por su honor Tiene que poder Escríbale una carta a Rosario Diciéndole que es necesaria su presencia aquí en las Mercedes Porque han ocurrido sucesos muy graves No podemos permitir que una Guzmán Esté complicada con abolicionistas Y separatistas Y separatistas Escriba esa carta Rosario Rosario estará encantada de volver Ella solo desea regresar para estar cerca de Fresneda ¡Cállese! ¡No me tortures más! ¡No me tortures más! ¡No me tortures más! ¡No! ¡Vamos!